Los personajes que más he escuchado en mi vida a través de las ondas de radio. Toño, el Panda Zambrano. ¡Bravo! ¡Panda, cómo andas! Muy buenos días, amigos de San Estor. ¿Cómo estamos, Gustavo? Muy buenos días. Gusto saludarles. ¿Cómo están? A todo dar. Para toda la gente, nomás hago un contexto. El Panda es un locutor especializado en la radio y ahora en otros medios. Estos días platicarás dónde en hacer las mejores bromas del mundo mundial. Pandita, ¿cómo te ha ido? Muy bien, la verdad bien contento. Gracias por el espacio. Precisamente el día de hoy, mi estimado Gustavo, al menos está el sol. Estamos llevando el Panda Tón de los Inocentes. 24 horas de bromas a través de Claro Música. ¿Cómo ven? Oye, ¿y dónde podemos escuchar el Panda Tón? Bueno, pues a través de Claro Música. Todos los días de 9 a 11 de la noche estamos a través de Claro Música. Hay que bajar la aplicación a través de su Android o iOS. Hay que registrarse. Pueden escucharnos completamente gratis. Y hoy estaremos haciendo el Panda Tón. Empezamos a la medianoche y terminaremos hasta la medianoche porque hoy es el Día de los Santos Inocentes. Por eso el Panda Tón está, por supuesto, en Claro Música. Oye, Panda, ¿y la gente también podemos participar? Tú sabes que hemos sido cómplices para bromas que me has ayudado a hacer. Sí, claro, por supuesto. Pueden participar. Escríbanme a través del Facebook, lo que es facebook.com, diagonal Panda Zambrano 25, o a través de las redes sociales de Claro Música MX, o en Facebook de Claro Música. Escríbanos para hacer la broma. Estamos en el Maratón de las Bromas hoy hasta la medianoche. Oye, ¿y qué otras sorpresas podemos esperar, Panda? Tenemos muchas sorpresas para el público el día de hoy. Por eso yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros. Y aparte también, muchas sorpresas para el año que entre estamos transmitiendo directo todos los días de 9 a 11 de la noche a través de Claro Música. Así que hay que bajar las aplicaciones. Gracias. Querido Panda, camiseta número 25, te abrazo y felicidades. Igualmente. Saludos, Sando. Que tengan un buen día. Hasta luego. Ay, ¿dónde se le ocurren tantas bromas? Es tremendo. Y tiene un buen equipo. Es lo mejor que vi. Y una memoria y además se va acordando de todo lo que le dices y va cuadrando la broma hasta que los hace caer. No, y aparte a los paisanos mexicanos en Estados Unidos les hacen unas maravillosas. Pero unas bien manchadas. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.